Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. El episodio de hoy es un episodio un poco diferente. He decidido hacer unos cambios pequeñitos de formato de Martes de Misterio. Por ejemplo, uno de esos cambios va a ser que durante el video ustedes van a ir viendo que aparecen notas claves de los casos. En el caso que voy a presentar el día de hoy también es un caso un poco diferente. Normalmente suelo presentar casos en donde la víctima es el principal protagonista. Sin embargo, el día de hoy he decidido presentar un caso en donde el victimario es el principal protagonista. Ya he presentado casos así, por supuesto, el caso Nelga Larsa, por ejemplo, el caso La Vida Negra. Normalmente casos en donde los victimarios son los protagonistas. Se ven cuando el victimario tiene una personalidad fría, calculadora y bastante llamativa, muy muy llamativa, que despierta el interés en la opinión pública, el interés en psicólogos y psiquiatras. Ese es uno de estos casos. El caso de Angie La Fría. Nombre completo, María Ángeles Molina. Esta mujer que ustedes están viendo a continuación. Hoy les voy a presentar su caso. En su casa nos encontró una botella de cloroformo. ¿Para qué usó usted el cloroformo? Mi hija me dijo que tenía que hacer una práctica de un conejo. Todo comenzó el 20 de febrero del año 2008. Una mujer es encontrada en un cuarto de un hotel, es encontrada sin vida. Esta mujer es encontrada por una de las señoras que hacía la limpieza. Cuando ella toca la puerta y al no recibir ningún mensaje de pase, la señora pensó que no había nadie en el cuarto. A lo que entra al cuarto para hacer la limpieza, se encuentra con una mujer tendida en un sofá. Se encontraba sin ropa y tenía una bolsa de plástico que estaba amarrada con una cinta. La mujer estaba, como les mencioné, sin ropa, estaba sin identificación. Lo único que había dentro de ese cuarto era una peluca negra y unas botas. El misterio en ese momento se desató. La policía llegó al lugar. Los días pasaron. Todo esto ocurrió, por cierto, en Barcelona, en el barrio de Gracia, que se encontraba en este hotel. Este hotel, por lo general, era alquilado por parejas que querían tener encuentros íntimos de una, dos, tres noches. Entonces, la mujer es encontrada en ese momento. Las investigaciones comenzaron, pero al mismo tiempo, una mujer fue reportada desaparecida. Esta mujer es la que ustedes están viendo a continuación, de nombre Ana Páez. Ella es reportada desaparecida por sus padres. Ella vivía con su novio. El novio de ella es el primero que se da cuenta de que Ana no llegó a dormir a la casa. Ana le había dicho a él que se encontraría con una amiga el 19 de febrero de 2008. Esta amiga, él la conocía. Se llamaba Angie. Le decían todos Angie. Al siguiente día, Carlos, al darse cuenta que Ana Páez no había regresado a la casa a dormir, se preocupó muchísimo porque Ana Páez era de esas chicas responsables, que siempre llegaba a la casa y que siempre respondía a las llamadas. Entonces, lo primero que él hizo fue llamar por teléfono a esta amiga, a Angie. Cabe mencionar que Carlos había hablado con Angie y con Ana y Angie le había dicho que efectivamente que se iba a encontrar con Ana y que le iba a enseñar el apartamento que se había comprado. Entonces, cuando él llama a Angie al siguiente día, esta mujer le dice que realmente ella no había visto a Ana Páez ese día. Que lo que había hecho era simplemente hacerle un favor a Ana Páez, que Ana le había dicho que por favor le mienta al novio porque iba a hacer otra cosa. Entonces, eso le dijo Angie al novio, a Carlos. Entonces, Carlos en ese momento se asustó y llamó a los padres de Ana María Páez y al hermano y les comentó esta situación. Ya aquí, días después, los padres de Ana María Páez, al ver que no la encontraban, ponen la denuncia por desaparición de la joven. Y es en este momento cuando los investigadores del caso de la mujer misteriosa encontrada en el hotel el 20 de febrero, se dan cuenta que la mujer encontrada en ese hotel era la mujer desaparecida llamada Ana María Páez. Y es en este momento cuando la investigación de una de las crónicas negras españolas más impactantes y misteriosas comienza. Dentro de la investigación, como causa de muerte de Ana María Páez, se descubre que la joven había muerto por asfixia. Además, se encontró restos de semen de dos hombres diferentes en su boca y en sus zonas íntimas. Entonces, ya en este momento varias hipótesis se estaban barajando para los investigadores. Una de ellas era que la joven había sido víctima de robo. Y esto se debía a que no se habían encontrado documentos de Ana María Páez dentro del lugar. Y dentro de las investigaciones que la policía estaba haciendo para resolver este caso, encuentran una pista clave. A continuación les voy a poner esta imagen. Esta imagen es de una mujer que había ido al banco y que los que atendían en el banco reconocieron como Ana Páez. Esta mujer que ustedes están viendo a continuación. Pero sí pueden ver ustedes la foto de la mujer y la foto de Ana María Páez. Se van a dar cuenta de que no eran las mismas mujeres, prácticamente. Entonces, en ese momento, cuando la policía se comienza a preguntar ¿Quién es esta misteriosa mujer que estaba sacando dinero de la cuenta de Ana María Páez? Y es aquí cuando Carlos, el novio de Ana María Páez, ve la foto y dice ¡Ella no es Ana! ¡Esta es Angie! Angie. La amiga, la misteriosa amiga con la que se encontraría Ana el 19 de febrero de 2008 para supuestamente ir a cenar y luego irla a mostrar su nuevo apartamento. Es Angie. La policía comienza a investigar a Angie. Lo primero que ella dice en sus declaraciones es que realmente, lo mismo que le dijo a Carlos, que ella había mentido, había mentido a Carlos porque Ana María Páez se lo habría pedido. Luego la policía le muestra las fotos y ella dice que esa no es ella. Lo niega todo. Y aquí comienza la policía a investigar a fondo a realmente ver quién era Angie, María Ángeles Molina. Lo primero que encuentran de María Ángeles Molina era que se había conocido con Ana María Páez cuando años atrás ambas habían trabajado en una empresa. María Ángeles Molina, Angie, era jefa de recursos humanos en la empresa donde trabajaba Ana María Páez. Por cierto, Ana María Páez era diseñadora de modas. En ese momento cuando las dos trabajaban en esa empresa ellas no eran amigas. Es más, Carlos, el novio de Ana María Páez, recuerda que siempre le decía a Ana María Páez que Angie, que María Ángeles era una persona muy extraña, que trataba a todo el mundo así por debajo, que venía siempre con nuevos carros, que tenía las carteras de marcas de diseñador, que siempre se vestía bien y que era un poco extraña esa mujer. Eso es lo que decía. Pero cuando terminan de trabajar, cuando las dos renuncian a esa empresa y cada una van a trabajar a diferentes lugares, comienzan una amistad. Misteriosamente comienzan una amistad. O sea, misteriosamente Angie quería ser amiga de Ana, de Ana Páez. Entonces, algo que también encuentra la policía cuando va a ir analizando la vida entera de María Ángeles Molina es que ella venía de una familia humilde de Zaragoza. Sin embargo, toda su vida. Había dicho a todo el mundo que ella venía de una familia rica, de nobles, de contítulos, con mucho dinero. Siempre decía que poco más le decían la duquesa. Con eso les digo todo. Tenía un estilo de vida extravagante. Siempre andaba con las carteras más caras. Todas las semanas estrenaba un carro nuevo. Era una mujer que se daba una vida de lujos. La policía se da cuenta de que Ana María Páez, en los últimos dos años, habría hecho préstamos bancarios, habría contratado pólizas de seguro, habría contratado inclusive un seguro de más de un millón de euros para 2008, imagínense. Entonces, la policía les llama la atención. Y el novio de Ana María Páez, por supuesto, más, porque él sabía que Ana no había hecho nada de esas cosas. Entonces, comienzan a investigar más y más y más. Y se dan cuenta de que Angie estaba detrás de todos los préstamos. Y es que Angie, cuando trabajaba de jefa de recursos humanos, tenía todos los datos de los empleados. Y tenía los datos, por supuesto, de Ana María Páez. En ese momento, agarró, fichó a una víctima que más adelante, dos años después, dos años después, sería su víctima fatal. La inocencia, seguramente, de Ana María Páez hizo que Angie se fijara en ella. Porque todos recuerdan que Ana era muy linda, con todo el mundo, inocente, tierna, dulce y súper confiada. Durante dos años, dos, se hizo pasar por Ana María Páez para prácticamente robarle su identidad, pedir préstamos bancarios y vivir una vida de excesos, una vida que ella estaba acostumbrada por años. Otro dato importantísimo dentro de este caso es que cuando comienzan a investigar más y más de Angie y la Fría, descubren que más o menos a los 16 años, ella se va de su casa y se avergonzaba de sus padres. Su padre era taxista. Y ella siempre vivía diciendo que sus padres eran empresarios, que su madre era una mujer de negocios, mientras que su madre era una mujer humilde, una costurera y ama de casa. A los 16 años, ella se va a Barcelona. Aquí, en este lugar, ella conoce a una mujer que tenía un grupo de chicas y que prácticamente lo que hacían era prostituirse, pero a gran escala. O sea, lo hacían con hombres muy, muy ricos. Ella se rodeaba de la gente más poderosa. Era una mujer, en ese entonces, muy guapa. Tenía 16 años. Tenía la juventud. Y algo que las amigas de Angie recuerdan, que era ese toque que hacía que los hombres se fijaran en ella. Era, cuando quería, podría ser muy encantadora. Tenía como esa miel en los labios. Hablaba y todos los hombres quedaban encantados con ella. Tenía una habilidad para mentir. Mentía siempre de su origen. Siempre decía que venía de familia, de nobles, que tenía riquezas. Así es como conoce, en 1988, a un hombre. Este hombre que ustedes están viendo a continuación. Lo conoce. Él era un empresario. Él se enamora de ella. Y después de pasar un tiempo juntos, ella se va a vivir de Barcelona a las Islas Canarias. Otra cosa más. Le dice a sus amigas que ya se iba a retirar de ese mundo, del mundo de la prostitución, porque se había encontrado a un hombre maravilloso, que tenía mucho dinero y que le iba a dar todo lo que ella quería. Y es que la fría ambición y la mente calculadora, manipuladora y macabra de Angie no le iba a permitir vivir una vida feliz, vivir una vida como una esposa, una mujer de casa. Durante todos los años que estuvo casada con Juan Antonio Álvarez, ella comenzó a gastar muchísimo dinero. Él trabajaba, literal, para pagarle toda la vida de lujos y excesos de Angie. Llegó un punto en el que él se daba cuenta de que prácticamente toda su fortuna se estaba haciendo agua porque Angie compraba zapatos, compraba bolsas, carro. Se le iba el dinero, lo gastaba, lo gastaba, lo gastaba. Comenzaron a tener muchos problemas. Y él descubre aquí recién que Angie le había mentido, que ella no venía de una familia de nobles, que realmente su madre, su padre era un taxista. Entonces él comenzó a darse cuenta de que ella era una mentirosa, era una mujer que se avergonzaba hasta de su propia familia y, por supuesto, se arrepintió de haberse casado con ella. Pero tenía una hija a la que quería muchísimo. Entonces él le dijo que dejara de gastar. Le dijo prácticamente que le cerró la llave, así, ya no la dejó gastar. Y aquí es cuando Angie comenzó a ir nuevamente a Barcelona. Es en este lugar en donde Angie se contacta nuevamente con la persona con la que trabajaba anteriormente, en la prostitución, y les dice que quería volver al trabajo. Así es como Angie iba y venía. Iba a las Canarias a estar con su esposo y luego regresaba a Barcelona por un fin de semana hacia el dinero que necesitaba y podía gastar ese dinero en lo que a ella le gustaba. Bolsas, ropa, cara, ir a restaurantes caros. Luego, Juan Antonio se da cuenta de esta situación con unos investigadores y ellos descubren que Angie se estaba prostituyendo. Es en ese momento cuando él le pide separarse de ella. Tenía todas las pruebas de que ella era una mala mujer, una mujer que le mentía, que la engañaba. La iba a dejar sin nada. Se lo había dejado bien claro. El único miedo de Juan Antonio era que ella le quitara a su hija, a la hija de ambos, que para ese entonces tenía cuatro años de edad. Él le contó a sus amigos, a sus familiares, que se separaría de ella. Ella se fue a Barcelona, aún siendo esposo de... Siendo esposos, se va a Barcelona con la niña. Y aquí es cuando a la señora que limpiaba en la casa de ellos se le hacía muy extraño porque cuando normalmente Angie se iba a Barcelona nunca llamaba a la casa. Pero justo esa semana, la semana del 22 de noviembre de 1996, Angie llamaba todos los días. Y lo único que le decía a la señora era Hola, ¿alguna novedad? ¿Cómo está Juan? Y la señora le decía Está bien. Ah, ya, gracias. Pum, colgaba. Otra vez al siguiente día. Hola, ¿cómo está Juan? Está bien. Pum, colgaba. Llegó el 22 de noviembre de 1996, día en que encontraron sin vida a Juan Antonio Álvarez. Él se encontraba en toalla, salía de bañarse, estaba como por la cama de él y cuando lo encuentran sin vida, lo primero que dijo la policía es que se trataba de un suicidio. Porque dentro de su cuerpo se encontró fosfato. El fosfato normalmente se encuentra en detergentes. Así es como los amigos de Juan Antonio Álvarez se enteraron de que él había fallecido. Y a todo el mundo se le hizo muy sospechoso porque, por ejemplo, el día, ese día, el día 22 de noviembre de 1996, él se encontró con sus amigos y estaba feliz y decía que se quería separar de su mujer, que lo único que tenía de miedo era que le quitara la niña, pero que estaba feliz de poderse separar de ella. Y que se lo veía radiante, se lo veía nuevamente motivado. Entonces, para ellos era bastante extraño que esto hubiera ocurrido. Pero nuevamente, el caso se cerró ahí. La mujer, Angie, llama ese día y aquí es cuando le dicen que Juan Antonio Álvarez habrá fallecido. Ella dice, oh, ya regresa. En ese momento, cuando ella se entera que él había fallecido, regresa. Luego, una amiga de ella cuenta que Angie le dijo, ah, sí, él se murió. Pero sí, lo dijo como tranquila. Ah, yo lo hice. Y dice que la amiga se quedó sorprendida. Y le dijo, ¿qué? Y le dijo, sí, es porque yo la hacía enojar y seguramente él estaba deprimido. Pero que se reía. En ese momento, ella le da una fortuna. Prácticamente, podría vivir nuevamente la vida que ella quería. Ya lo tenía todo preparado. Fue el sepelio y prácticamente ella tenía su viaje comprado para nuevamente irse a Barcelona con su hija. Había comprado una casa. En fin, tenía su vida arreglada. Feliz, contenta. Nadie investigó este caso. Mientras van haciendo esas investigaciones, ya la policía tenía algo muy claro. Se trataba de una mujer fría, una mujer calculadora, una mujer que planeaba, planificaba muy bien las cosas. Trataba de no dejar cabos sueltos. Pero siempre hay cabos sueltos. Entre ellos, por ejemplo, encuentran a las personas que Angie había contratado en un club de jígolos. Ella va al lugar y habla con uno de esos señores que atendía y le dice que necesitaba a dos hombres. Dos hombres que ejercían la prostitución. Ella lo que quería de ellos era que en un recipiente le dieran una muestra de su semen. A los hombres les pareció extraño esto porque normalmente las mujeres no pedían eso. Pero nuevamente ella les pagó. Ellos lo hicieron, pero recordaron su nombre, recordaron su cara. Porque esto para ellos era algo extraño. Normalmente este tipo de servicio no se daba. Entonces la recordaron y estos dos hombres son los que en las declaraciones, en el juicio de Angie dicen que ella les pidió la muestra del semen. Semen que, por cierto, fue encontrado en el cuerpo de Ana María Páez. Ahora, más datos dentro de esta investigación que hizo que el crimen casi perfecto de esta mujer, de Angie, se viniera abajo. Ella tenía una pareja cuando Ana María Páez muere. Ella tenía una pareja en 2008. Esta pareja era un empresario también. Este hombre creía absolutamente en Angie. La amaba, la adoraba. Él le puso el abogado, él la estaba defendiendo. Pero un día, dentro de las investigaciones, él encontró en la cisterna de su casa el pasaporte de Ana María Páez. Las identificaciones y unas cartas que llegaban como que eran a nombre de Ana María Páez, pero llegaban a la casa. O sea, las tenía Angie. Es en ese momento cuando él, este empresario, deja de creer en la inocencia de su novia y le entrega a la policía todo. Entonces, ella tenía la policía bastante información. Angie en todo momento decía que ella no podía ser porque ella ni siquiera había estado en la ciudad ese día. Que ella había ido a retirar los restos de su madre. Su madre había muerto un año atrás. Y ella fue a retirar las cenizas. Un año después fue a retirar las cenizas de su madre a Zaragoza. Entonces ella dijo como que ella no podía estar en Barcelona porque ella estaba allá. Pero luego... Ah, y tenía una coartada porque las cámaras de seguridad la veían en las vías. Entonces la veían que ella verdaderamente estaba en Zaragoza. Pero luego se dan cuenta de que las horas no cuadraban. Más o menos en la hora que los investigadores piensan que muere Ana María Páez. En esa hora el teléfono celular de Angie estaba alrededor de esos apartamentos. Por aquí ustedes pudieron ver notas claves dentro de este caso. Pistas claves. Como por ejemplo también que Angie no se enviaba las cartas que venían a nombre de Ana María Páez a su misma dirección. Ni siquiera la póliza de seguro estaba como beneficiaria ella. Sino estaba como beneficiaria otra mujer. Los investigadores van donde esta mujer. Esta mujer dice que no conocía a Angie para nada. Sin embargo ella había perdido su pasaporte y su cédula de identidad. Las había perdido en una imprenta. Entonces aquí los investigadores sospechan de que Angie había robado más identificaciones justamente para tener estas coertadas. ¿Verdad? Para que no la pudieran relacionar a ella. Siempre se hacía pasar por otras personas. Y ustedes dirán, ¿cómo en los bancos podían creer en ella? ¿Cómo lo hacían? Si prácticamente ella presentaba un pasaporte y luego la gente la veía en persona y era como que, ¿pero tú no te pareces a...? Sí saben. Pero nadie se preguntó eso. ¿Por qué? Porque estaba bien vestida, hablaba con elocuencia, tenía ese poder de convencimiento. Un poder de convencimiento, elocuencia y frialdad que se vio reflejado en el juicio. Hay extractos del juicio que se los voy a poner por aquí para que ustedes vean a Angela Fría. Ah, para esto. En el juicio ella estuvo todo el tiempo de una manera tranquila, relajada. Era muy frontal con el juez, con los fiscales. No se dejaba de nadie. Siempre creaba historias. Historias que obviamente luego para los investigadores era como que historias que solamente en su cabeza podían funcionar. Vamos a poner el video para que ustedes vean el juicio de Angela Fría. Pero a pesar de eso se fue a comprar al corte inglés, se fue al corte... No, no, me fui a comprar al corte inglés porque tenía al día siguiente que regalar un regalo de cumpleaños. Y se fue a Lopencourt a comprar yogures. Yo sin yogures de dulce de leche. Cada noche me tomaba uno. Y en este juicio que se llevó a cabo por el caso de Ana María Páez, Angie La Fría fue condenada y fue sentenciada a 22 años de cárcel en marzo de 2012. Sin embargo, hace unos años atrás, el juez que llevó este caso hizo una revisión del caso y la sentencia de Angela Fría pasó de 22 años de prisión a 18 años de prisión. Actualmente la familia de Ana María Páez se encuentra destrozada porque dicen que Angie está planificando un futuro, pedir que le otorguen casa por cárcel prácticamente, salir antes. Porque ella es una de esas presas que se portan bien, inclusive hay personas que han investigado un poco de cómo le va a Angie dentro de la cárcel y dicen que prácticamente ella tiene un grupo de mujeres que la siguen. Ella es como la líder, que le dan masajes, que la cuidan, que le pintan las uñas. Entonces, la hija de Angie La Fría es la única persona que se ha quedado ahí con ella, que la visita en la cárcel. Actualmente es una universitaria, ya. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó entonces con el caso del marido, del esposo de esta mujer? Los familiares de Juan Antonio Álvarez, por supuesto, pidieron a las autoridades que se abrieran nuevamente este caso. En muchos años ellos han tratado de que el caso se abra, pero por la forma en que se llevó este caso, por la forma en que se investigó el caso, es prácticamente, digo prácticamente, imposible que lleguen a dar una condena por el caso del esposo. Déjenme saber cuáles son sus opiniones dentro de este caso. ¿Creen ustedes que Angie La Fría tiene algo que ver con la muerte de su marido o con la muerte de su madre? Voy a leer en los comentarios para ver cuáles son sus opiniones de este caso. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Martes de Misterio. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que este nuevo formato les haya gustado un poco. Pasen bonito. Los quiero un montón. Y gracias por ver el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente Martes de Misterio. Chao, chicos. Chao, chicos.